Hola, ¿qué tal? Les saludo el profesor Alan González y les doy la bienvenida. En esta ocasión les traigo la demostración del famoso teorema de Hamilton-Calley, el cual nos dice que toda matriz es raíz de su propio polinomio característico. Recordemos un poco de este teorema. Dada una matriz A de orden N, el polinomio característico se obtiene desarrollando el determinante de la matriz lambda por I-A, donde I es la matriz identidad de orden N. Si cambiamos lambda por la matriz A y multiplicamos A0 por la matriz identidad de orden N, se obtiene la matriz nula de orden N. Por eso se dice que la matriz A es raíz de su propio polinomio característico. Muy bien, iniciemos con la demostración de dicho teorema. A la matriz lambda por I-A se le llama matriz característica. El determinante de esta matriz nos genera un polinomio de grado N en la variable lambda, el llamado polinomio característico. Quiero que analicemos a la matriz característica. Repito, quiero que analicemos a la matriz característica. Como pueden ver, esta matriz tiene N polinomios de grado 1 en la variable lambda sobre la diagonal principal. Repito, esta matriz tiene N polinomios de grado 1 en la variable lambda sobre la diagonal principal y el resto de elementos son constantes. Quiero que le presten mucha atención a ese detalle. Ahora vamos a ver o vamos a analizar cuál es la estructura de los cofactores de la matriz característica. Vamos a iniciar analizando cuál es la estructura de los cofactores asociados a los elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, si queremos obtener el cofactor asociado a esta posición, a la posición 1, 1, eliminamos la fila 1 y columna 1 y con el resto de elementos formamos un determinante, este determinante que tenemos acá. Al eliminar la fila 1 y columna 1, estamos perdiendo este polinomio de grado 1, por lo que este determinante tiene N-1, repito, N-1, polinomio de grado 1 en la variable lambda sobre la diagonal principal y el resto de elementos que son, son constantes. Al desarrollar este determinante, vamos a obtener un polinomio de qué grado? Un polinomio de grado N-1 en la variable lambda y al multiplicar ese polinomio por este factor, va a seguir siendo un polinomio de grado N-1 en la variable lambda. Muy bien. Para obtener el cofactor asociado a esta posición, a la posición 2, 2, eliminamos la fila 2 y columna 2 y con los elementos restantes formamos este determinante. Al eliminar la fila 2 y columna 2, como pueden ver, estamos perdiendo este polinomio de grado 1, por lo que este determinante va a tener N-1, polinomio de grado 1 en la variable lambda sobre la diagonal principal y el resto de elementos son constantes. Si desarrollamos este determinante, vamos a obtener un polinomio de grado N-1 en la variable lambda. Eso mismo va a suceder para el resto de cofactores asociados a elementos que están sobre la diagonal principal. ¿Qué van a hacer? Van a ser polinomios de grado N-1 en la variable lambda. Ahora quiero que analicemos cuál es la estructura de los cofactores asociados a elementos que están fuera de la diagonal principal. Por ejemplo, si queremos calcular el cofactor asociado a esta posición, posición 2-1, eliminamos la fila 2 y columna 1 y con el resto de elementos formamos este determinante. Como pueden observar, al eliminar la fila 2 y columna 1, estamos perdiendo dos polinomios de grado 1, este de acá y este otro de acá. Por tanto, este determinante va a tener N-2 polinomios de grado 1 en la variable lambda sobre la diagonal principal. Y si desarrollamos este determinante, ¿qué vamos a obtener? Un polinomio de grado ¿cuánto? N-2 o inferior. Y ustedes me dirán, ¿y eso por qué? Porque si este elemento vale 0, ya el polinomio no va a ser de grado N-2, va a ser inferior a N-2. Entonces, eso mismo va a pasar para cualquier cofactor asociado a elementos que están fuera de la diagonal principal. ¿Qué van a hacer? Van a ser polinomios de grado N-2 o inferiores a N-2. Bien, ahora recapitulemos todo esto. Los cofactores asociados a elementos de la matriz característica son polinomios de grado N-1 o inferiores a N-1. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Con esto, teniendo en cuenta esto, la demostración se hace extremadamente fácil. Bueno, repito, algo que hay que tener en cuenta. Los cofactores de la matriz característica son polinomios en la variable Lambda de grado N-1 o inferiores a N-1. Muy bien. Vamos a denotar con la letra B a la matriz adjunta de la matriz característica Lambda por I-A y a los elementos de la matriz B con B sub IJ. ¿Ok? No está muy importante Las componentes de la matriz B son polinomios en la variable Lambda de grado menor o igual que N-1. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ver un ejemplo en concreto de esto. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un ejemplo en particular porque hay ciertos detalles que después los vamos a generalizar. Aquí tenemos una matriz de orden 3 Aquí tenemos la matriz característica asociada a la matriz A Como la matriz A es de orden 3 entonces los cofactores de la matriz característica son polinomios de grado 2 o menores que 2 Esta que está acá es la matriz de cofactores asociada a la matriz característica y como pueden ver los cofactores son polinomios de grado 2 o menores que 2 que es lo que se esperaba Recuerden que dijimos que íbamos a denotar como con la letra B a la adjunta de la matriz característica Aquí tenemos la adjunta de la matriz característica que le vamos a llamar B Recuerden que la adjunta de la matriz característica es la transpuesta de la matriz de cofactores es la transpuesta de esta matriz que está acá ¿Ok? Bueno, algo muy importante que les dije que tomarán en cuenta es que las componentes de la matriz B son polinomios en la variable lambda de grado menor o igual que n-1 donde n me representa ¿Qué cosa? El orden de la matriz A Como la matriz A es de orden 3 entonces las componentes de B son polinomios de grado 2 o menores que 2 y que íbamos a denotar con B sub ij a los elementos de la matriz B Por ejemplo en este caso digamos que aquí en el B1-1 es el elemento que está en la fila 1 columna 1 es este elemento de acá B B2-3 es el elemento que se encuentra en la fila 2 columna 3 fila 2 columna 3 es este elemento que está ahí ¿Ok? Bien Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente que voy a hacer ahorita que se va a generalizar Esta matriz que está acá la matriz B se puede escribir de esta manera Lo que hice fue dejé acá los términos independientes de cada uno de los polinomios acá dejé los términos que tienen lambda y acá dejé los términos que tienen lambda cuadrado ¿Ya lo vieron? Y esto a su vez se puede reescribir de esta manera Ahorita le acabamos de dar a la matriz B el aspecto de un polinomio de grado 2 en la variable lambda ¿Ya lo vieron? Donde A sub 0 A sub 1 y A sub 2 son matrices y esto lo vamos a hacer más adelante ¿Verdad? Pero para una matriz de orden N Muy bien Ahora sí teniendo en cuenta todos estos detalles vamos ya a la parte general ¿Verdad? Si A es una matriz de orden N entonces la adjunta de la matriz lambda por I menos A se denota con la letra B donde B es una matriz de orden N y sus elementos son polinomios de grado N menos 1 o inferiores en la variable lambda ¿Estamos claros de eso? Bien la matriz B tiene esta estructura ya que sus elementos son polinomios de grado N menos 1 o inferiores ¿Verdad? en la variable lambda ¿Ok? Como pueden observar hemos introducido una nueva notación esta que está acá esto B con doble subíndice y un superíndice ¿Qué significa esto? B sub IJ con superíndice K que significa que es el coeficiente de lambda a la K en el elemento B sub IJ por ejemplo B con sub índice 2,3 y superíndice 5 significa que es el coeficiente de lambda a la 5 en el elemento B2,3 B 2,2 con superíndice 0 significa que es el coeficiente de lambda a la 0 en el elemento B2,2 o sea es el término independiente del elemento B2,2 en la matriz adjunta ¿Verdad? ¿Ok? este aquí tenemos otro ejemplo muy bien esta matriz B se puede escribir de esta manera ¿Qué tengo acá? aquí tengo los términos independientes de cada uno de los polinomios aquí tengo los coeficientes de lambda ¿verdad? y aquí tengo los coeficientes de lambda a la n-1 por eso fue que yo les presenté el ejemplo para una matriz de orden 3 para que se entendiera toda esta parte de aquí ¿verdad? ¿Qué acabamos de hacer? le acabamos de dar a la matriz B una estructura ¿verdad? o la forma de un polinomio de grado n-1 en la variable lambda donde los coeficientes son matrices eso hay que tener cuidado ¿estamos bien? ¿hasta ahí? ok ahora lo que vamos a hacer es introducir una última notación esta B mayúscula con superíndice K me representa esta matriz para K que va variando desde 0 hasta n-1 si le damos a la K el valor de 0 o sea le damos acá perdón le damos 0 a K el valor ¿qué vamos a obtener? obtenemos esta matriz si le damos acá el valor de 1 obtenemos esta matriz ¿ok? quiere decir que B se puede escribir de esta manera con la nueva notación es decir B tiene la forma de un polinomio de grado n-1 en la variable lambda con coeficientes que son matrices ¿ok? vamos a la parte medular de esta demostración recordemos que la propiedad fundamental de la adjunta de una matriz es que la adjunta de la matriz A multiplicada por la matriz A es igual al determinante de la matriz A por la matriz identidad recuerden que la matriz B es la adjunta de la matriz lambda por i-A y esto va a ser igual al determinante de la matriz lambda por i-A por la matriz identidad la matriz B ya saben que se puede escribir de esta manera aquí tenemos lambda por i-A y eso va a ser igual al determinante de la matriz característica pero recuerden que el determinante de la matriz característica es el polinomio característico ¿verdad? si desarrollamos este determinante nos da el polinomio característico y aquí tenemos la matriz identidad voy a voy a multiplicar esto con todo esto y este factor con este otro factor pero lo voy a hacer por separado y hasta después lo voy a igualar bien si multiplicamos esta i con este polinomio nos va a quedar de esta manera ¿verdad? solo se distribuye i con a sub 0 i con a sub 1 lambda i con a sub n-1 lambda la n-1 y después i con lambda la n ahí lo tienen ahora vamos a hacer el producto de este factor con este otro ¿verdad? ¿listo? ¿qué es lo que tenemos ahí? entonces aquí tenemos multiplicado cada uno de estos términos con lambda i este con este esto con esto y así sucesivamente ahí lo tienen ¿ve? ahora vamos a hacer cada uno de estos términos con menos a y aquí lo tienen ¿ve? este de aquí con menos a este otro de aquí con menos a y así sucesivamente aquí lo tienen trate de dejar cada término con su término semejante digamos acá este que tiene lambda encima el que tiene lambda es que este tiene lambda cuadrado también este que tiene con este que tiene lambda cuadrado para después sumarlo este no hay con quien sumarlo solo se baja esto de aquí sumamos estos dos sumamos estos dos y así sucesivamente ahí lo tienen esto que estoy señalando es el producto de este factor junto con este otro y este de aquí es el producto de estos dos factores está ahí con este polinomio recuerden que según esto de acá arriba esto es igual a esto ¿verdad? tenemos una igualdad muy bien ya saben que estas dos cosas son iguales ahora fíjense bien esta expresión que está aquí tiene la forma de un polinomio de grado n ¿verdad? en la variable lambda donde sí que los coeficientes que cosas son son matrices y esta expresión de aquí también tiene la estructura de un polinomio de grado n en la variable lambda donde sus coeficientes también son matrices y recuerden que esta expresión y esta otra son iguales por tanto los coeficientes tendrían que ser igual este coeficiente con este este de aquí con esto esto de aquí con esto y así sucesivamente ¿verdad? vamos a escribir esas igualdades en esta parte ahí lo tienen ¿ve? ¿ok? lo siguiente que vamos a hacer es acá multiplicar la primera igualdad por i la segunda igualdad por a la tercera igualdad por a cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la última igualdad y multiplicarlo por a a la n si realizamos ¿verdad? entonces multiplicamos esto de aquí por i o sea la parte derecha y la parte izquierda por i esta igualdad por a o sea la parte izquierda y la parte derecha también por a y así sucesivamente nos queda de la siguiente manera la suma de todas las partes izquierdas de estas igualdades es igual a la suma de todas las partes derechas de estas igualdades si sumamos todas las partes izquierdas ¿verdad? vamos a obtener ¿cuánto? vamos a obtener la matriz nula ¿por qué? porque esta esta matriz de acá esta expresión de acá se elimina con esta esta de acá se elimina con esta y así sucesivamente todas se van eliminando entonces al sumar todos los miembros izquierdos nos da la matriz nula y al sumar todos los miembros derechos nos da esta expresión de acá ¿y qué es esta expresión? si ustedes pueden ver es el polinomio característico evaluado en la matriz ¿quién? en la matriz A y hemos logrado nuestro cometido hemos demostrado que al evaluar el polinomio característico para la matriz A se obtiene ¿qué cosa? la matriz nula en ese caso se dice que la matriz A es raíz del polinomio característico muy bien eso ha sido todo por este video estuvo con ustedes el profesor Alan González y si les gustó el video no se olviden de darme o apoyarme con un like muchas gracias y nos vemos hasta la próxima